Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Juanchita la Panchita y hoy les traigo un nuevo tutorial y ahora mis mochitos, como pueden ver en el título, sí hoy les voy a enseñar a decorar su ladrillo para el muro que va a poner Donald Trump, bueno, que lo vamos a poner nosotros, porque él dijo que lo vamos a apagar y lo vamos a poner nosotros y por eso hago este tutorial, para que cuando hagamos el muro, pongamos nuestro propio ladrillo y que esté bonito así y hagamos un mural muy shirondonguaka muy hermosísimo porque nadie quiere un muro gris y apagado todo feo, ¿no? que lo va a ver la gente y dice, ay, eso me da tristeza está feo, y así teníamos un muro muy colorido y bonito hecho por nosotros, así bien bien hermosísimo, pues se van a ir ay, mira, ese muro está bonito somos bien cracks, somos bien pro así que empecemos a decorar nuestro ladrillo, y pues para empezar necesitamos un ladrillo, pues yo la verdad este ladrillo es para lo que me alcanzó ya saben que no hay presupuesto, porque pues estamos jodidos estamos jodidos, como los gringos ahora que van a estar más jodidos y bueno, a nosotros nos va a cargar la chingada no, pero bueno ese es el ladrillo como pueden ver, está partido y lo pegué con cinta si ustedes tienen un ladrillo así es para reciclar, chavos es para reciclar miren, reciclo un ladrillo que se quebró lo pego con cinta y lo que, lo chingón de esto para pegarlo con cinta es que le puedes decorar aquí y aquí le puedes pintar es el primer paso que vamos a hacer pintar aquí para que se vea chirondongo creo que este ladrillo es de popó así que lo primero que tienen que buscar son dos pulmones rojo y verde porque somos colores de México a huevo ok, ya estamos aquí en la mesa creativa de Juanchita la Juanchita es hora de decorar este ladrillo de hecho este ladrillo creo que está podrido pero está bien, ¿no? para que el muro no esté tan resistente lo podemos tumbar luego y para dedicarnos a los jodidades, ¿no? primero vamos a poner aquí México, ocho mirad he hecho en México México ahí está lo primero que vamos a poner es nuestro ladrillo vamos a empezarlo a pintar vamos a hacer como con la bandera, ¿no? así, miren teque, 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 chique, chique le damos el rojo ahí está, miren qué bonito se ve nuestro ladrillo mira es un México, perros pura calidad, mira, pura calidad esta madre no se cae jaja veo que se va a caer después, amigos vamos a agregar dos fichos hidrográficas a huevo fichos hidrográficas así le hicimos aquí no sé cómo le llaman en su país agregamos pegamento este pegamento cemento o sea, qué chingados a ver, un poco, perro esta producción ahí está muy bien este pegamento es industrial, creo vamos a poner aquí para que peguen o para que aflojen esta madre apesta bien, cabrón no lo vayan a oler porque se van a drogar y van a caer en los colchones lo ponemos aquí, mira aquí uno y el otro aquí ok ahí está ahora vamos a esperar que seque el pegamento y pegue bien nuestras madres ok y bueno chicos ya que secó ahí las fichas vamos a poner algo que tenga un mensaje para todo el chame ¿no? ok ay cabrón se cayó bueno ahorita la pegamos otra vez vamos a poner el mensaje primero fuck ahí está fuck ya con este verde ¿no? no no se inscribió bien Donald pero pues como el pato Donald no lo inscribió como el pato Donald así que Donald Trump fuck fuck Donald Trump así mira para que ya le la diga bien macizo a huevo vamos a darle un poquito más de diseño más color a huevo y bueno así quedan nuestras cartitas fuck Donald Trump vamos a pegarlos ahora sí otra vez porque no pegaron ahorita ya llegó el del agua vamos a ir a comprar el agua ahí voy señor y bueno chicos vamos a utilizar esta cinta porque esta cinta hace de todo cabrón hace de todo vamos a pegar estas madres porque pinche pegamento industrial no vale y ahí está ya pegó mira que bonito será nuestro ladrillo vámonos Ricky papá te encargo la nieta de la espada pinche Donald eh Donald ahora vamos a agregarle un poco de pues de estilo de suave cabrón de suave porque nuestro ladrillo quede bien chido un dondo mira sombrerito de María de Doña María ahí está mira para que se vea bien chido dondo y para que tenga finchis floya tu sea reggaetonero poder latino acá maluma reviving janky 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 latino todo poder maya me lo confirmó y bueno maxitas así fue como quedó nuestro ladrillo bien chingón este estilo mira el muro va a quedar bien perrón chavos miren sombrerito doña María lentes dale el plaq que ya tú sabes yo no shanky shanky miren aquí que tenga mensaje de nuestro muro bonito miren reciclamos un ladrillo podrido lo pegamos todo se puede en esta vida chicos si yo no puedo ser paciente yo puedo hacer un ladrillo chingón oh si y bueno maxitas espero les haya gustado este tutorial de cómo decorar tu ladrillo ahí está mi ladrillo hermosísimo ya si tú quieres hacer tu ladrillo con tu estilo con tu swag con tus detalles con tu diseño pues lo haces todo más chingón y me mandas una foto a twitter o a instagram aquí está mi twitter y instagram y me pueden mandar para ver cómo quedó su ladrillo yo quiero ver cómo quedó su ladrillo yo quiero que ese muro quede bien chingón y bonito y ya saben dejar su pulgar arriba en este video si les encantó si les gustó dejen su like chavos dejen su like moxitos suscribanse acá les espero más tutoriales de panchita de panchita y más amigos no hay pedo que haya ganado Donald Trump bueno si hay pedo bueno de todas maneras pues no me va a ir pero nos va a chingar también nos va a joder pero bueno moxitos ya no hablamos más de política eso ya pasó déjenoslo hasta el video chingos a ver peña nieto ahora sí moquitos me despido soy Juanes de la panchita nos vemos en el próximo video hasta el chido guana bye hola hola no me ha ido aquí están estos dos videos que salen de este lado son videos de mi segundo canal si no están suscritos a mi segundo canal donde subo blogs diarios aquí están y aquí están los últimos dos videos que he subido aquí en mi canal así que den click a cualquiera de estos cuatro checkenlo dejen su like bye bye